Yo soy parte del bloque en el cual seguimos sosteniendo y pensando lo mismo. Nosotros creemos, yo como presidente acepté esa carta y se le dio la lectura porque tienen derecho a expresarse, pero hubo una gran confusión del tema. En realidad lo que nosotros queríamos plantear era el hecho de decir, bueno, debatir todos los referentes políticos que conformamos el Consejo y que estamos en momentos preelectorales porque la campaña electoral ya se comenzó. ¿Cuáles van a ser los límites de ese juego electoral? O sea, nosotros consideramos o creemos que cualquier partido político puede ir a los colegios a dar desde golosina charlas, computadora o ayudas en lo que sea. Que en horario escolar o de las instituciones escolares sacar cursos y llevarlo a una casa partidaria, sea cual fuese esa casa partidaria, creemos que es un límite que no debemos pasar. No por la mala intención que pueda tener el colegio o los profesores, en ningún momento se puso en tela de juicio eso. Pero sí, siempre hay picardías o atrevimientos donde se aprovechan esas situaciones para hacer campañas partidarias. ¿No sería lo mismo cuando los chicos están jugando al fútbol y ustedes fueron como concejales por parte del oficialismo a entregar pecheras al Club Barraca? No, no sería lo mismo porque vuelvo a repetirte, una cosa es que el partido vaya a las instituciones, las instituciones son abiertas, no son políticas y están abiertas a todo el mundo. Y otra cosa es que la institución vaya a una unidad partidaria, a un edificio partidario, donde con la mayor y mejor intención que pueda tener esa institución a ir a esa institución partidaria por una actividad que sea, siempre hay pícaros que utilizan esas cuestiones. Claro, el video que hay dando vuelta en las redes y demás, y las fotos que hay de que se ve más el cartel partidario que los chicos. Por eso uno en ningún momento puso en tela de juicio la intención de los padres o de los profesores. Ahí hubo una gran confusión. Lo que nosotros queríamos debatir, y ya que estamos en democracia para debatir, y que tendríamos que ponernos todos de acuerdo, es ver y ponernos de acuerdo cuál es ese límite. La presencia de la concejal Pérez, digo, en la escuela habla de otra cosa, ¿no? Fue hablar con la directora, pedirle explicaciones. Yo creo que habla al revés. O sea, lo que hizo la concejal... Incluso el texto de la carta, perdón, de los padres, apunta a los dichos y a la actitud de la concejal Pérez. En realidad lo que hizo la concejal Pérez fue hablar con la directora, preguntar qué había sucedido, cómo habían hecho los procedimientos, y a marcar que creía ella que no era adecuado hacer eso. Pero si queríamos manifestar una denuncia formal y demás, directamente el ámbito sería la región quinta, en el cual nosotros en ningún momento hicimos ese tipo de cosas. O sea, por eso vuelvo a aclarar y que quede bien en claro. Nosotros no estamos poniendo en tela de juicio ni a la directora ni a los maestros. O sea, ni la actitud que tomaron los padres, porque son libres de tomar la decisión que quieran. Lo que nosotros sí marcábamos es decir, bueno, vamos a poner un límite. O sea, si no, esto cada vez va más en su vida, más en escalada, y no se termina a poner un límite. Ahora, ¿la decisión la toma los padres o la toma el jardín de ir a la unidad básica? Supuestamente la toma el jardín frente a un... Avalado por los padres, pero la decisión la toma el jardín. Exacto, la decisión la toma el jardín a ir a un edificio partidario avalado por los padres. Que uno no pone en tela de juicio eso. Lo único que queremos decir es que, bueno, que empecemos a tener cuidado, si no esto va a ser una escalada de sucesos, como ya estamos viendo que se está sucediendo, y queríamos poner un límite en un debate político, sin intervenir ni los padres, ni los maestros, ni los directivos. Eso siempre dejamos de lado. Lo que sí está mal, y que vemos que volvemos a tener actitudes poco agraciadas, que yo no comparto para nada, fue el ataque sistemático que tuvo la concejal Pérez en las redes sociales y demás, donde no solamente discutían una idea, sino que fueron al ámbito personal. Eso sí lo veo mal. O sea, porque en realidad ahí sí estamos volviendo a situaciones de miedo, de infrontaciones, y pensá igual que yo, o sos el enemigo. En realidad nosotros no queremos eso. Nosotros lo que buscábamos era un debate y una discusión frente a una temática. No decir vos sos bueno, sos malo, sos lindo, sos feo. O sea, discutamos una temática, lleguemos a un acuerdo, a ver hasta dónde ponemos el límite o no, si es que podemos llegar a un acuerdo y nada más. Pero creo que este tema está terminado, o sea, nosotros vimos que en realidad ese debate es muy difícil, todavía nos falta madurar a todos para tener ese tipo de debate. Creo que lo debatiremos el lunes en comisión, y es una vuelta de página que ya está, ya pasó. Lo que sí, ver y tratar de seguir siempre mejorando un poco las discusiones políticas y el sentido de pensar diferente no está mal, está bien. Se decía en su momento que hubo una denuncia en la región quinta, una denuncia anónima. ¿Ustedes en algún momento tuvieron algún tipo de comunicación con la región quinta? No, no, al contrario, por eso vuelvo a repetir, o sea, nosotros no hicimos ninguna denuncia, porque si no hacemos una denuncia formal y no tengo ningún problema, al contrario, yo sigo sosteniendo en el cual hay que poner el límite, y creo que no veo correcto que una institución en un momento determinado, cuando está en la institución, vaya a una casa partidaria, sea cual fuese. No hablamos de partidos políticos impuntuales, hablamos de cualquier institución partidaria. Pero es un límite que uno cree que debemos ponernos entre todos. Pero en ningún momento a nosotros se nos ocurrió, se nos pensó para hacer una denuncia en la región quinta, si no directamente lo hubiésemos hecho y no hubiese pasado todo esto. Simplemente nosotros queríamos un debate sano, donde decidamos, bueno, dónde ponemos los límites, dónde no, frente a, como vuelvo a repetir, un año que ya estamos en preelectoral, donde ya están los partidos políticos haciendo campaña, ver dónde nos ubicamos, cómo jugamos, cómo vamos a jugar para que todo sea lo más sano posible y que enriquezca esta democracia. ¡Gracias!